Apareciste como un superhéroe sin capa ni disfraz Apareciste desordenándolo todo Y yo que estaba ya cansada de ser responsable y valiente a tiempo parcial Con tus burbujas me hiciste cosquillas en la nariz Y en tus burbujas he decidido quedarme a vivir Apareciste como un superhéroe en medio de un huracán Apareciste salvándome de todo Con mis delirios me has aprendido a querer Y en mis delirios has decidido quedarte a vivir Y no, nunca sabes si se lo sabe o se lo inventa ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si yo solo quiero bailar al son de tu visceralidad Si yo solo quiero respirar tu efervescencia una vez más Apareciste chico efervescente a cambiar mi realidad Apareciste curándomelo todo Apareciste chico efervescente a alterar mi realidad 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 Gracias por ver el video.